Si tú quieres bailar mi rico son, ven a la calle Vapor Si tú quieres bailar mi rico son, ven a la calle Vapor Si tú quieres bailar mi rico son, ven a la calle Vapor Allá en la calle Vapor, en el barrio cayó hueso Se ha formado un alboroto, ay, ¿qué será eso? Es la casa del sol, llamada Eduardo Rosillo Allí sí se baila el sol, en un solo ladrillo Al compás de la clave, tú bailarás mi sol Es un pequeño homenaje, que te brindo con amor Hoy a todos los hermanos, les digo de corazón Que vengan a visitarme, aquí a la casa del sol Si tú quieres bailar mi rico son, ven a la calle Vapor Si tú quieres bailar mi rico son, ven a la calle Vapor Si tú quieres bailar mi rico son, ven a la calle Vapor Si tú quieres bailar mi rico son, pero ven a la calle Vapor Si tú quieres bailar mi rico son, ven a la calle Vapor Se llamaba la casa de Eduardo Rosillo Allí se baila en un solo ladrillo Si tú quieres bailar mi rico son, ven a la calle Vapor Pero ven, 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 ven y ven Ven, a la calle Vapor Estaba en el barrio de Calle Vapor Ven a la calle Vapor La gente pregunta dónde será eso, ven a la calle Vapor Pero ven, 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 ven y ven, ven a la calle Vapor Si tú quieres bailar mi rico son, ven a la calle Vapor Si tú quieres bailar mi rico son, ven a la calle Vapor A la calle Vapor A la calle Gracias por ver el video.